Música Considerado como uno de los programas más populares de The History Channel y la televisión por cable, el precio de la historia ha sido uno de los programas de televisión más fascinantes de este canal, y demostrándonos que aún aunque haya pasado muchísimos años, siglos y milenios, los objetos históricos siguen dando mucho de qué hablar en la actualidad, y también si está en condiciones completas e impecables y dependiendo del tipo de objeto, puede valer muchísimo dinero. Pero lo más destacado del precio de la historia son los conductores. Durante todas sus temporadas hemos visto la conducta risueña y regateadora de Rick, lo pesimista y fanático de los autos que puede ser el abuelo, lo gracioso y freaky que puede ser Chum Lee, y lo serio y desafiante de Big Hoss. Estos factores los han inmortalizado en la televisión, y en internet hasta son referenciados en múltiples ocasiones, en especial las acciones del programa son muy referentes en los memes de internet, inclusive el más famoso es la forma tan regateadora que puede ser Rick al momento de comprar los objetos. Pero a pesar de que en la tienda se han vendido objetos antiguos de cualquier índole, pero lo más curioso es que en la casa de empeño también ha atacado casos en los de los jugadores han vendido alguna de las consolas y juegos más icónicos de los videojuegos, y aunque se han mostrado pocos videojuegos, el solo hecho de ser presentados en el programa demuestra el gran valor que tiene, tanto monetario, nostálgico, como en el coleccionismo. Y el día de hoy veremos algunos de los videojuegos que han sido vendidos en el precio de la historia. Sin más por agregar, ¡comencemos! Desde la época de los años 80, la Atari 2600 se ha consolidado como la pionera de los videojuegos, debido a sus títulos, las adaptaciones de juegos populares a las arcades, y la posibilidad de tener una consola en casa. En la actualidad, las consolas Atari se han estado volviendo muy coleccionables, al punto de que una consola con solamente los controles y los cables pueden valer unos 200 dólares. En el precio de la historia, una persona llevó a vender su Atari 2600. Según comenta el vendedor, compró la consola en Ebay, debido a que sus padres en el garaje habían conservado algunos videojuegos de Atari 2600 que ellos jugaban cuando eran jóvenes, y que, aproximadamente, eran como 70 juegos. La ventaja del aparato, es que tanto la consola, como los controles, e inclusive los juegos, estaban en perfectas condiciones, y eran 100% jugables. Por lo que, el tipo llegó con Big Hoss a empeñar la consola, por la cantidad de 100 dólares, por la consola, controles, cables, y la caja completa llena de 70 juegos. A lo que Big Hoss, para probar la funcionalidad y el perfecto estado de la consola, decide jugarlo en las partidas de box a Chaum Lee, en el cual, los dos combatieron en el juego, y este último, resultó ser ganador, y disfrutaron mucho del juego. De esta manera, nos muestra que aún en la actualidad, la Atari 2600, aún sigue siendo una de las consolas de antaño en los videojuegos. Pero, no solo las consolas pueden tener un gran valor comercial. En algunas ocasiones, las máquinas arcades muy icónicas, pueden ser pieza clave para ser compradas por los coleccionistas, en especial títulos que marcaron la época durada de las arcades, como Galaga, Space Invaders, Punk, entre otros. Pero, ¿quién diría que el mismísimo arcade de Pac-Man, aparecería a la venta en el programa? Un vendedor llega a la casa de empeño, vendiendo su máquina arcade de Pac-Man. Esta máquina, es muy diferente a las clásicas arcade de Pac-Man, debido a que este modelo, es en forma de tablero, lo que le da un aspecto muy llamativo en el juego. Debido a que esta persona, tiene un hobby por reparar máquinas de este tipo, decidió comprar este juego por internet, pero, lamentablemente, no consiguió repararlo, ni mucho menos que volviera a funcionar. Además de tener algunos daños en la estética de la máquina, y el cambio de la fuente de poder del mismo, el cual no ayudó en nada. El tipo quería vender el juego en 200 dólares, por lo que Big Hoss no quería comprarlo. Al final, Chaom Li insistió, y retó a su amigo a que si el Pac-Man era reparado, podrían jugar algunas partidas. Por lo que, finalmente, decide comprar el arcade. Al final, mandaron a restaurar la máquina arcade, con un experto en videojuegos, el cual, tuvo que cambiar los circuitos y plaquetas del juego, ya que no eran los originales, sino que eran los de Miss Pac-Man, la otra versión del juego. Además de arreglar la estética del tablero, por lo que esta máquina arcade, podía ser vendido en mil dólares. ¿Quién lo diría? Aún en la actualidad, existe gente que pagaría lo que sea, por coleccionar las máquinas arcade, más icónicas de los videojuegos. En este punto, es cuando llegamos al terreno de las consolas más coleccionables, aparecidas en el precio de la historia. Y la Virtual Boy, tuvo la oportunidad de ser vendida en el programa. Debido a su inminente fracaso comercial, por culpa de su mal desempeño, y daños que podría causar el 3D a las personas, es considerada aún hoy, como una de las peores consolas de todos los tiempos, debido principalmente, a sus bajas ventas, y los factores mencionados anteriormente. Pero algo que está ocurriendo en la actualidad, es que es considerada como una de las consolas más coleccionables de Nintendo. Y en el precio de la historia, le dieron su respectivo valor histórico, aunque con un precio que yo consideraría algo decepcionante e insultante. Un joven ofrece a Big Hoss su consola la Virtual Boy, pero con un detalle mucho más valioso. Él ofreció la consola completa, junto con su caja, manuales, la consola, controles, el pedestal, y el juego de Mario Tennis, el cual venía en un principio en la consola. Y como siempre, para probar la funcionalidad de la consola, dejan que Chong Li pruebe y empiece a jugar unas partidas de Mario Tennis. Por lo que, al ver que funcionaba muy bien, el vendedor quería 200 dólares por la consola, lo cual era algo muy justo para venderla. Pero Big Hoss, comenta que como era muy difícil le vender el juego, debido a la baja demanda, pues solo le podría ofrecer 80 dólares. Los cuales, el tipo a duras penas acepta. Al ver lo que acababa de ocurrir, me quedé con la cara de, ¡Por el amor de Deus! ¡Qué rayos te pasa amigo! ¡Te acaban de estafar muy bien y bonito! Y por si no lo sabías, muchos pagarían mucho dinero por conseguir una Virtual Boy en esas condiciones. Hasta yo mismo te pagaría mucho más dinero, por conseguir el juego en esas condiciones. Pero a pesar de esto, hay que admitir que fue muy admirable que fuera mencionado esta consola en el precio de la historia. En este video, hemos visto los videojuegos que han sido mostrados y vendidos en el precio de la historia. Pero el próximo videojuego que analizaremos a continuación, nos dejó con una gran impresión, y es que nadie se imaginaría que un juego de ese gran calibre y valor, podía ser presentado y vendido en el precio de la historia. Considerado como el santo grial del coleccionismo de los videojuegos, El Nintendo World Championship de 1990, edición gris y dorada, nos ha demostrado lo increíblemente valioso y añorado, que podía ser un videojuego, en especial, proviniendo de uno de los eventos más significativos de Nintendo en los años 90. Un coleccionista llega a la casa de empeño, ofreciendo la oportunidad de que posean las dos versiones del Nintendo World Championship. El joven le explica a Chong Li un poco sobre el origen del torneo, y la utilización del cartucho gris en dicho evento. Pero en cuanto al dorado, explicó que fue un regalo de la revista Nintendo Power a 26 personas ganadoras, por lo que el tipo mostró la revista Nintendo Power de esa época, para autentificar el cartucho dorado, además de la documentación de autenticidad de los dos juegos. Lo más curioso del caso, es que Chong Li sigue dudando si compra los juegos, por lo que llama a un experto para corroborar los cartuchos. Al momento de que llega el experto, no podía creer que estos juegos estuvieran frente a él, por lo que este tipo, consideró a estos cartuchos, como si fueran las tarjetas de béisbol más valiosas del mundo, y que al tocarlos, las nubes se abrirían y cantaría un coro celestial, mostrándolo lo más asombroso y valioso que podían ser estos juegos. En especial, es muy raro que una persona tocara los cartuchos, porque muy pocas personas, habían tenido la oportunidad de tocar estos increíbles juegos. Gracias a unas observaciones que hizo el experto, se comprobó que los juegos son auténticos con toda su documentación, por lo que el coleccionista pidió 35 mil dólares por todos los juegos, o sea, 10 mil dólares por el cartucho gris, y 25 mil dólares por el cartucho dorado, a lo que Chum Lee, solo le ofrece 15 mil dólares, alegando que necesita tener ganancias, y que le resultaría difícil de vender, a lo cual, el vendedor baja a 32 mil dólares, pero aún así, él comenta que aún si Chum Lee, comprará el juego a precio completo, muchas personas añunarían y pagarían lo que sea, por conseguir esos cartuchos dorados, pero Chum Lee, sigue insistiendo en que solo le dará 15 mil dólares, al final, el coleccionista decide quedarse y guarda sus juegos, para así en unos años más, venderlo aún con más precio, de esta forma, mostrándonos uno de los videojuegos más caros del mundo, en el precio de la historia, y esperemos que en próximos capítulos, sigan mostrándonos más videojuegos, aunque claro, esperemos que liberen a Chum Lee, porque Chum Lee, es inocente señores, yo se los garantizo, es inocente, así que, ¿qué opinas tú? ¿cuál es tu opinión al respecto? ¿y cuál consola te gustaría que fuera vendido, en el precio de la historia? compártelo conmigo, en la caja de comentarios, espero les haya gustado este video, un saludo a todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!